Música Por lo estrecho del vestido Música La trilla y la encargación Cuando se pone a bailar No hace más que pararear Lo que con un truco En el tren Tu compañero Tomás Como la conoce bien En mi seco Fíjate Que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Música Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!